¿Qué tal apasionados del deporte? Bueno, vamos a hacer hoy una cosa informal Pues cogimos sorprendido aquí a Camilo Pérez Pérez y a Luis César Valdés Quien, bueno, desde hace años a mí me dio un placer enorme Y vamos a tratar de amplificar una conversación que teníamos aquí con Evian Estábamos hablando de deporte y voy a confesar incluso mucho más Estábamos hablando del padre de César, que aquellos que no lo saben Pues era un deportista fabuloso aquí en Cuba, baloncetista, bueno, cualquier deporte Pero bueno, vamos a dejar un poquito de eso aparte César, y después hablamos con Camilito El arbitraje, bueno, ha visto un regreso, digamos, de manera ya oficial a estar Estábamos conversando del tema playoff y el tema replay Donde están tratando de alguna manera de adecuarse a todos los requerimientos internacionales Por lo menos acercarnos a nuestra manera y con los recursos que tenemos ¿Cómo es esto? No, hay un folleto que nos hicieron llegar nuestros amigos del mundo, ¿no? Porque tenemos muchos amigos del mundo, participamos en muchas competiciones Con personas que nos quieren y que quieren a Cuba Y nos hicieron llegar el último folleto de lo que se está llevando en Grandes Ligas Y en este caso en la Federación Internacional que la dirige Ricardo Frascari Para nadie es un secreto que la tecnología del mundo es un poco más avanzada que la nuestra Y nosotros tenemos que adecuarnos realmente a lo que tenemos en nuestro país Que realmente tenemos que trabajar en esta fase que como comienzan los playoffs Hay muchas cosas que podemos adaptar que nos puede salir mucho mejor que lo que teníamos hasta este momento Por ejemplo, aunque cada liga tiene su librito Pero hay un tema que me parece que puede ser bastante flexible Que es este, de que hay dos tercios de juego donde se puede pedir una sola reclamación Y después en un tercio puedes hacer el doble De alguna manera esta es una de las ideas Tratar de, por supuesto no imponer, sino de dialogar para hacer un poquito más abierto El que se pueda reclamar al principio Bueno, realmente esto lo tenemos que llevar a la comisión Hay un grupo de expertos también Y estamos trabajando todos unidos por el mejoramiento del béisbol en su totalidad Pienso que sí, yo pienso que en los playoffs podemos dar otra opción Yo estoy de acuerdo plenamente en que sean dos en vez de una Pero eso no lo decido yo, esa no la decido yo solamente Porque ya dije al principio que realmente Todo lo que se está haciendo en estos momentos Se está evaluando, se está concentrando en un grupo que tenemos Que hay un grupo en la Comisión Nacional Que trata de resolver los problemas al unísono Y no, para no serlo una sola persona Porque realmente uno nunca tiene la verdad en la mano solamente Y yo creo que es mejor preguntar a todos Yo pienso que todos van su granito de arena Todos pueden aportar, inclusive atletas Las direcciones de los equipos Le hemos preguntado a muchísima gente Y estamos en un consenso Y ver cómo podemos lograr que llegue a la realidad Para ser honesto, la prensa también O sea, siempre César se nos llama A veces que ustedes creen de esto Yo creo que es válido ¿Crees que en algún momento pueda ser perjudicial El que los decisores de una jugada Sean a veces juez y parte Y quizás no sea un poquito más refrescante El que sean, digamos, otros jueces Que sean, digamos, neutrales Que no estén dentro del sistema de arbitraje Y que sean árbitros, por supuesto Y que sean ellos los que desean siempre la jugada Sí, por supuesto Yo estoy completamente convencido De que los árbitros que están trabajando En la serie les es muy difícil Muy difícil por varias razones Que mejor ni tocar Pero ya eso lo tuvimos en la serie Lo hemos tenido y no ha salido bien Es decir, que es mejor Con lo que no sale bien hay que cambiarlo Porque realmente lo que necesitamos Es cambiarlo para bien Y tendremos que estar de acuerdo En la próxima, en los playoffs Y traer algunos árbitros Que son de privilegio Algunos árbitros que son honestos Que realmente están todavía En plenitud de facultades Para poder decidir en un monitor Qué cosa es lo que es una jugada Seis fogado Y entonces pienso que Es mucho más factible Y no involucrar los árbitros Que realmente están Hoy en el replay Y mañana están en el terreno de pelotar Impartiendo justicia Bueno, no hay duda Es que con César Me da para una hora y pico Hablar de Deportes Fíjense que es solamente una arista Y comenzamos por esta Del replay Por lo que involucra Y en definitiva Les voy a decir Cuando un árbitro se equivoca Sufre Si se lo voy a decir Cuando un árbitro Está esperando ese momento En que digan Si se equivocó o no Porque es así Aunque sea una jugada pequeña El árbitro lo sufre Y sabemos que es algo Que en definitiva De todas maneras Si se hubiera mantenido La equivocación Sufre más el equipo Y sufre más el béisbol O sea, yo creo que es algo Que en el mundo entero Se ha establecido Y en todos los deportes Oye, Camilo ¿Qué? La pelota El arbitraje Todo en general Sí, no Yo quería aprovechar La oportunidad Que estaba César aquí Porque hay una duda Que me asalta Es una realidad Que durante la serie nacional Han existido incidencias negativas Con respecto al arbitraje Y en el camino Se ha tratado de ir mejorando En este sentido Pero hay algo Que me ha llamado la atención También han existido Quizás momentos Donde se ha Se ha observado Desconocimiento de reglas Por parte de las direcciones De los equipos Y esto me llama la atención ¿Cree César Valdés Que esto es por responsabilidad Individual De cada director De cada cuerpo técnico O que la dirección nacional De béisbol También tiene que tomar Partido en esto Y entonces, no sé Curso, profundizar Porque no se ve bien En el primer nivel Del béisbol cubano Que existan este tipo De situaciones Donde las direcciones De los equipos Hay puntos Donde no conocen Del todo bien El reglamento ¿Qué cree César de esto? Bueno, primero que todo Cada quien Es profesional De la actividad Que realiza Yo sí pienso Que eso es un Estamos debiéndole A la regla de béisbol El tema de la dirección De los equipos Es mejor Es mejor Ni hablar De profundizar De este tema Porque realmente Es impresionante Es el único deporte Que se juega Sin conocer las reglas A capacidad Pero es difícil La regla de béisbol No estamos hablando De que si es fácil O si es difícil Estamos hablando De que no conocen El ABC Lo que es realmente Que se puede protestar Que es donde tú Ganan los juegos No en bola y strike Ni a oike y safe Ya eso está decretado Ya eso Ya eso no vira para atrás A no ser Que tenga la reclamación Que gracias A toda la tecnología Hoy en el mundo No deciden los juegos Pelotas a los árbitros Y entonces Eso para nosotros Es mucho mejor Que decidir un juego Quiero decirle Ahorita Rodolfo decía Que los árbitros Sufren el tema Y nosotros lo sabemos Que si es así Porque lo tenemos en sangre Si lo vivimos Y trabajamos Con ese amor propio Que es realmente Regalarle Un buen espectáculo A nuestro pueblo Para nadie Es un secreto De que tienen Que obligatoriamente Poner a alguien De la dirección A que estudie La regla Y eso tiene que ser Cada quien En la dirección De los lugares Pueden invitar A un conocedor De la regla Del arbitraje Que se lo mandamos Pero no podemos Cargar la Comisión Nacional Con todo La Comisión Nacional Tenemos que ir Sacándole cosas A la Comisión Nacional Que eso lo pueden hacer Particularmente Todas las provincias En todas las provincias Hay árbitros De ser nacional Que conocen la regla Y esa dirección Tiene que acercarse Y entonces Por la Comisión Nacional Usted le manda A un profesor De arbitraje Y he estado 15 días Un mes Con esa dirección De los equipos Participando con ellos En los juegos De control Antes de comenzar La serie Y pienso que van A ganar En desarrollo Y van a ganar Mucho más En profesionalidad Ahora pasando Otro tema Hemos visto Yo creo que Para muy bien De la pelota En este momento Los árbitros Están tomando partido En algo Donde para mí Tenía que haberse hecho Antes Y es Tratar de ir Eliminando Algo que también Traen los muchachos Desde chiquiticos El exceso De gestos La gestualidad Las ofensas Personales Uno con otro Las continuas Broncas Las discusiones Los gestos A veces Pues Mal habido Y cosas Que en otras Ligas No existen Y aquí Pues Si empieza Si las direcciones De los equipos No lo han hecho Porque yo parto De criticar Las direcciones De algunos equipos Que no lo han hecho No han tomado partido No le han quitado Esas cosas Muchos de ellos Bueno el arbitraje Hasta cierto punto Está tomando partido En esto Para bien O sea Es algo Que se lo han trazado Ustedes Para ir mejorando Sin quitarle La gracia Al béisbol Ni sin quitarle Digamos Las emociones Yo pienso Que Que eso Es una cosa Que nuestro pueblo Critica Abiertamente Que lo critican Los que Los que están fuera Que saben Lo que es el béisbol Organizado Y lo critica Todo el que conozca Un poco de béisbol Para nadie Es un secreto De que eso No existe En ningún béisbol Del mundo Para nadie Y entonces Pero lo hemos ido Dejando Y dejando Y dejando Que coja fuerza Y que coja fuerza Y ya es una gracia Desde que entramos Nos dimos la tarea De hacer un trabajo Profiláctico En el tema De poder Poco a poco Sin ser Sin ser Chocante De irse lo quitando Hablando Con los muchachos Hablando Con las direcciones De los equipos Tratando de persuadirlo Tratando de lograr Que ellos entiendan Que eso hay que Eliminarlo De una forma Porque le perjudica Internacionalmente Cuando van a representar A nuestro país Y todas estas cosas Que hemos tratado De hacer antes Ya llega Al momento De tomar una medida Antes que comiencen Los play-offs Por eso es que Han visto que Se ha ido un poquito Pegando los árbitros A que Llamarle un poco Más fuerte La atención A los jugadores Estos que cometen Estos errores Porque realmente Queremos Que el play-off Nuestro Sea una cosa limpia Una cosa Grandiosa Para el nivel Que nosotros tenemos Porque no queremos No vamos a comparar Ligas con nada Pero el nuestro Llena el estadio Y el nuestro También lo ven Internacionalmente Por lo tanto Vamos a tratar De resolver el problema Que nosotros tenemos En este tema Para tratar De que nuestro béisbol Sea un béisbol Más organizado Más factible Para que el público Pueda disfrutar Realmente de un espectáculo Que es grandioso Que no hay que convocar A nadie Todo el mundo Viene a los estadios Porque quiere Porque le gusta el béisbol Y todos los equipos Tienen sus seguidores Promover lo bueno Y no lo malo Y no le tenga miedo La palabra Ser más profesional O sea No le tenga miedo Esa palabra Profesional es mucho más allá De cuestiones económicas No va mucho más allá Profesional es un doctor Profesional es un maestro O sea No le tenga miedo La palabra Ser mucho más Profesional Ya porque el tiempo Se nos va Camilito Rápido En este sentido Yo creo que tenemos Que partir de una idea Estamos hablando Del béisbol Que es patrimonio De la nación Y un patrimonio Algo que es patrimonio De nuestra nación Y nuestra cultura No puede afearse De esta manera No se puede afear Al espectáculo De béisbol Teniendo este tipo De actitudes Que parten Desde la educación formal Desde el respeto Desde lo que tenemos Que nosotros Como seres humanos Es decir Brindar los valores Y más Los peloteros Que son líderes de opinión Que son ejemplos Para niños Esto no puede afear Nuestro espectáculo Y voy más allá Voy también al público Las actitudes En el público Que va a los estadios También hay que tratar De poner límites De poner cotos Esas faltas de respeto Esos coros Que se ven Que realmente Que no están bien Así que Es patrimonio De nuestra nación De nuestra cultura Y tenemos que cuidarlo Bueno bien Y entonces Aunque nos queda mucho Gracias también En general Al arbitraje Que como todos Todos nos equivocamos Como tienen Unos mejores Otros peores Y que lo están haciendo Y que creo que están involucrados Creo que el arbitraje Está involucrado En hacer nuestra pelota mejor Por eso queríamos Hacer esta parte Para que vean Que también Hay cosas que se están pensando Y que se están haciendo bien Gracias César Te robamos un pedacito De tu tiempo Con gusto De todas maneras Casi no lo debíamos Bueno pues Lo único que les digo Es Nos vemos en el estadio Aquí estamos Y entonces bueno En el camino Siempre nos estamos Viendo en el camino Vamos a hacer una pausa En nuestro duro y cincuante Y por supuesto A regreso Seguimos hablando de deporte En el camino Gracias.